A propósito de cultural, visiones. ¿Vos sabés en qué se parecen los preservativos a las esposas? No sé. ¿Saben en qué se parecen los preservativos a las esposas? No. No, no sabemos. Que pasan más en la billetera que en el pico. Clip. ¡Qué hueón más ordinaria! ¡Qué hueón más ordinaria! ¡No, yo no como! ¡Flaite! ¡Hueón ordinario! Bueno, seguimos con el programa. ¿Así que nos acuerdan? Vamos entonces.